Nos vamos con un tema antiguo, vayá pa' acá. ¡Gracias! De andar junto a la soledad, que el silencio del sol nos permite vibrar cada día un poco más. Y te descubrimos, que la complicidad guía la felicidad. De andar junto a la soledad, que el silencio del sol nos permite vibrar. Y voy danzando pa' allá, danzando hacia tu sonrisa. Y voy sintiendo pa' acá, sintiendo pa' acá tu corazón. Y voy danzando pa' allá, danzando hacia tu sonrisa. Y voy sintiendo pa' acá, sintiendo pa' acá tu corazón. Te reconocí tan suave y ligera, disumisa en cualquiera. Eres tú, libre, linda y loca. Te reconocí tan suave y ligera, disumisa en cualquiera. Eres tú, risa, cocha. Y voy danzando pa' allá, danzando hacia tu sonrisa. Y voy sintiendo pa' acá, sintiendo pa' acá tu corazón. Y voy danzando pa' allá, danzando hacia tu sonrisa. Y voy sintiendo pa' acá, sintiendo pa' acá tu corazón. Te reconocí tan suave y ligera, disumisa en cualquiera. Eres tú, libre, linda y loca. Comprendí que, todo lo que motiva a ti, da a ti, te hace mover. Sentir tus pies, esperas que cuando pisas me erizan la piel. Comprendí que, todo lo que motiva a ti, da a ti, te hace mover. Sentir tus pies, esperas que cuando pisas me erizan la piel. Sentir tus pies, esperas que cuando pisas me erizan la piel. Todo lo que yo sentí es el presente, en el presente. Así sucedió este amor, el presente es el presente. Todo lo que yo sentí es el presente, en el presente. Así sucedió este amor, el presente es el presente. Cuidado en esta piel El presente está aquí ¡Gracias!